Este vídeo está dándole la vuelta a las redes. Aquí podemos ver cómo forzajean una chica y un africano. ¡Gracias por ver el video! Claro, la primera vez que tú ves este vídeo parece como si fueran dos novios riñendo o ella se quiere ir, no la deja, pero al menudo que han pasado los días y he ido viendo los comentarios de la gente, todo parece indicar que este señor estaba intentando forzar o violar a la chica. La gente critica mucho la actitud de los que están mirando. Yo en el lugar de ellos tampoco me metería a no ser que ella pidiera socorro, pero no pidió socorro. No se defendió del tío, simplemente huía. Yo no sé aquí, de verdad, tanto feminismo que hay y nadie sabe dar una pata en los huevos. No lo entiendo. No creo que tú tengas que sentir pena de tu agresor. Eso es algo que tenemos que las mujeres tener muy claro. Tú me vienes a agredir a mí, tú me vienes a violar a mí, pues te vas a llevar una hostia que la vas a flipar. No hay que tener pena porque hay pobrecitos que vienen de África, que es que son muy pobres porque ellos no están teniendo pena de ti. El índice de violencias en España y de violaciones crece diariamente y hoy por hoy hay un porcentaje de una violación cada dos horas. Y la gran, 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 gran mayoría, señores, viene de los magrebís, los árabes y los africanos que están viniendo del norte de África. Es un hecho que tenemos que enfrentar, afrontar, aceptar, dejarnos de blandenguerías porque somos nosotras las mujeres las que vamos a sufrir las violaciones y las que estamos sufriendo las violaciones por parte de esta gente que no tiene cultura ni civilización ninguna. Por eso, si vienen a agredirte, dale su perra para tener los huevos, para que sepa con quién se meten. Bye.